Ahí está la división 1, la más fuerte. ¿Qué tal? Un efecto visual en esta pirámide de tres niveles. No menos que espectacular, las acrobacias en la división 1. Cambio de brazo izquierda-derecho a una elevación de tobillo y doble giro en el descenso. No ha habido ningún error, todo va sobre ruedas. Con pendones, gran animación, también salen los pompones. La Universidad de Delaware y sacan los letreros para apoyar a las gallinas azules o blue hens, así se le conoce a los representativos deportivos de la Universidad de Delaware. Ahí otra vez se utiliza una gran bandera, espectacular hasta el momento la presentación. Coordinación impecable hasta el momento, formaciones muy complicadas y terminan.